Comenzamos ya la grabación de la aspersión del pláster, un pláster azul hecha en todo alrededor y va revistiendo con una capa gruesa todo el jacuzzi comenzaron a revistirlo ya Comenzan desde arriba hasta abajo, están moviendo la máquina a alta presión Es un vaciado muy suave, una lechada pero con cierta firmeza para que se quede pegado Ya terminaron con el jacuzzi ¡Garra el otro, garran el otro guano! ¡Esta va para allá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.